Ayer sobre las once y media de la mañana, se fue alertado a los servicios policiales a requerimiento de una vecina de la zona de Tejina, debido a que había recibido en su domicilio unos papelitos donde pedía a otra persona, un tercero, auxilio. Esta mujer, en vista de que podía ser muy importante, comunicó con esta policía local y al lugar se trasladaron varias patrullas, pudiendo comprobar lo que la mujer decía, la vecina, y entonces procedieron a ir al lugar donde posiblemente podía estar la persona que necesitaba el auxilio. Encontrándose a una mujer y a un hombre, el segundo decía que no pasaba nada, pero cuando lograron ver a la mujer, la mujer empezó a contarle lo que sucedía. Pudieron comprobar que la mujer llevaba retenida en el lugar más de un mes desde que vino de Cuba. Este hombre le había quitado hasta el pasaporte y presuntamente había causado malos tratos de forma reiterada. En este sentido, ya después de comprobar los hechos, los policías procedieron a su detención y trasladó a las dependencias del Cuerpo Nacional de la Policía. Mientras a la señora se llevó al Centro de Salud de Tejina, donde se le prestaron los primeros auxilios y fue reconocida por un facultativo. Tras lo cual se trasladó también a la Comisaría de la Policía Nacional, donde prestó declaración y posteriormente este señor pasó a disposición judicial. Una de las mejores formas para evitar o por lo menos aminorar la desgraciada lacra que vive la sociedad, como es la violencia de género, es contar con la colaboración ciudadana. A raíz de esa colaboración ciudadana se ha podido evitar, en muchas ocasiones como ayer, que una mujer siguiera sufriendo los maltratos por su pareja. Por eso te invitamos a ti como ciudadano y como ciudadana a que cuando veas alguna situación que implique que una mujer esté sufriendo lesiones, violencia en su ámbito familiar, lo comunique a la policía, a los servicios sociales o a la persona que tú creas más conveniente. Pero no te quedes con esa información. Transmítela de inmediato a la Policía Nacional, a la Policía Local o a la Guardia Civil o a través del 112.